¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay del canal y aquí estamos con Five Nights at Freddy's 2 Así es, y la verdad que en el otro gameplay estábamos con el primero así que vamos a ir de a poquito variando de juegos para ver si funciona esto porque estuve dando vueltas y vueltas y bueno, tratar de que, bueno, sí digamos unos buenos sustos y recopilación también si ustedes quieren sustos, bueno, no olviden sacar clips porque ahí estaré muy agradecido por eso y así podemos tener más contenido así que vamos a mandarles los saludos para Y recuerden, no olviden dejar en la caja de comentarios Sayaka sufre con abejas o también con Foxy porque yo odio ese animatrónico porque en el primer juego sí me espantó, pero ahora sí lo vamos a sufrir Ya, así que dejemos sin rellenar tanto porque no me gusta hacer eso así que hay que respetar eso, sí, por favor es que hay que empezar bien, no podemos empezar mal ya, vamos con la primera noche y, bueno, ojalá que esta vez no me espante tanto o sea, bueno, depende de que si me asusta un animatrónico ya, vale verga, vamos ya, a ver vamos a ver las cámaras ¿dónde está la caja de la música? ah, esta es la caja de la música siempre tenerlo... bueno me lo imaginaba no, y siempre hay que vigilar por aquí ah, el control el control de map como para alumbrar y siempre hay que vigilar ¿cuál era? si me olvida cuál era aquí están ahí está hay que alumbrarlos porque sino no se sabe lo que va a pasar no, no se sabe nada jajaja ay, no si me espanto no sé qué hacer Ah, pero no importa Nada Ok, ya Ay, escucha No sé por qué hice eso Me espanto cuando lo Cuando me lo pongo Nada, nada Ok Ya llegó la La sin Oh, creo que se me tapó la Sí, se me tapó No importa No importa si Si se me tapó esto de la De la M Todavía sigue funcionando Ok Vamos Si se puede, si se puede Ok Ok, ya Ok, ya Ojo Ok, ya A ver Nada, nada Uhhh Esos tres se tienen que quedar ahí Se tienen que quedar ahí Y el Foxy A ver, el Foxy Ojalá que no aparezca el Foxy ¿Qué es lo malo? Ay, no, otra vez Ay La música Más Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Ya Ya Está llegando la atención Está llegando la atención No Será cierto? No, por favor Por favor no Por favor no Si me pasa algo Va a ser por Va a ser por culpa de Foxy Ya Ya Ay pero no pucha que me falta la mascara Ay No Se fue uno Se fue uno Por favor no Deja música Ay no por favor Si me espato ya vale Ay 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 No Por favor Reza 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 Ay ¿Viene alguien por ahí? La música La música La música Rápido 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 Mi se me patea ¿dónde? ¿dónde? mira, me lo imaginaba ay, no por favor, por favor, por favor esta chica se movió, se movió, se movió se movió chica, se movió que se no, ya, que se vaya que se vaya ¡sí! primera noche completada bien, lo logramos, gente bueno, que más que decir se le agradece por vernos, porque esto va a ser con diferentes noches, y espero ay, por favor, y espero que les haya gustado este capítulo y ojalá que tengamos fails y también unos lindos sustos así que muchas gracias y se me cuidan, gente bye, bye besitos, nada para todos chau 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 Gracias por ver el video.